Música Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a la Sala Cadillac Solitario para disfrutar de este homenaje a Becano Música Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a la Sala Cadillac Solitario para disfrutar de este homenaje a Becano Música Eres nuestra Ana Torroja hoy, ¿eh? Bueno, esta noche sí, vamos a retomar esos años ¿Qué significa Becano para ti? Pues, aunque soy joven, para mí ha marcado mucha parte de mi vida musical Porque era mucha música que escuchaban mis padres, ¿no? Y al final, bueno, pues, estar aquí y traer este periodo de los 80, de los 90, bueno, esta música española de ayer y ver, pues, bueno, pues, para mí me hace especial ilusión Ganas de salir al escenario Sí, 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 un montón Ya no queda nada Sí, ya, muchos nervios No, no, todo controlado, así que nada, esperando a que lo disfruten, que lo disfrutéis vosotros y nada, y que lo paséis bien libre ¡Listro! ¡Listro! ! Listro! Explorando una hera Jun'anza Fruciendo un dolor ¡Muchér'd fin! ¡Listro! Hispio ¡Listro! ¡Muchér' ¡Muchér'da! ¡Listro! 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 Conciertazo hoy aquí en Cadilla Solitario Eso esperamos, eso esperamos Una noche grande Eso esperamos, pasarlo bien y que la gente disfrute ¿Cuál es vuestra canción favorita de Meccano? Yo creo que todas, todas tienen algo especial No sabría decirte ahora mismo, me pillan A mí me gusta mucho Barco Venus Que además es con la que cerramos Tiene mucha marcha y tiene rollo ¿Qué canción os habéis enamorado de Meccano? Bueno, enamorarse, enamorarse Tiene alguna, tiene alguna Bueno, yo creo que en mi caso las que Por ejemplo Dalí es un tema así romántico Solo toco de vez en cuando a mi mujer ¿Y caerá hoy o no? Claro, claro Un saludo para Surcando Madrid Esperemos que toda la gente que venga esta noche lo pase bien Y disfrutemos todo eso Eso es, que disfrutemos que es lo más importante Y que viva la música ¡Viva! 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 Luisito Lero, llevas ya trayectoria en esto de la música, ¿eh? Desde 1965 cuando me escapé de casa para ver a los Beatles y vi a John Leno dando saltos con el sombrero, digo yo pa' músico Y bueno, y conozco a los de Mecano, por ejemplo, el que estuvo tocando con ellos bajista Estuvimos juntos en 1968 en un grupo en Talavera de la Reina que se llamaba América Express, aunque él, Javier Quiles, de Madrid Y con José María Cano juegas al billar y todo Sí, en 26 de junio de 1992 cuando dieron un concierto en Las Palmas de Gran Canaria Pues da la casualidad de que Javier me pasó y tal, estuvimos allí tomando un bocadillo Y sabes que al lado de quien me senté, al lado de Penélope Cruz, que yo no la conocía Y me dijo que era actriz y tal, bueno me lo dijo la amiga, eso sí Yo llevaba una piedra y se la di a Penélope, digo que ojo, que esta te va a dar suerte Y la cogió de una forma, con una fe Luis, dame una piedra a mí también Pues en los programas de televisión la llevo y cuando he hecho la gira de Estados Unidos Pues resulta de que me llevo la piedra en todos mis conciertos Pues dámela, dámela Pues hoy no la tengo, pero si algún día quede un concierto aquí en Madrid Yo te la dejo la piedra Compañeros de Surcando Madrid, ante esta bella dama y este gran profesional Luis y Toledo, el fiela, os envía un saludo y no os olvidéis de mí Luis y Toledo, el fiela, os envía un saludo y no 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 os envía Gracias por ver el video.